Recomendaciones que hace la Dirección General de Tránsito para este periodo vacacional que oficialmente inicia el lunes o el día de hoy, termina, concluye el ciclo escolar oficialmente. Entonces, recomendarle a todos los padres de familia, exhortar a todos los padres de familia a hacernos responsables de nuestros hijos, buscar un lugar de esparcimiento para que nuestros hijos estén en un lugar seguro para que ellos puedan quemar todas esas energías que ellos tienen. Lo que queremos nosotros es evitar accidentes e invitar a los padres que se hagan responsables de sus hijos. No queremos nosotros estar dando la noticia de alguna fatalidad y nosotros queremos que todos los niños obviamente se diviertan, pero que planifiquen sus vacaciones y en este caso por la responsabilidad de los padres de familia.